Bueno, pues creo que ha sido un partido muy igualado, muy igualado, donde a nosotros nos ha costado en fases tener claridad con el balón, hemos cometido errores muchas veces innecesarios que han facilitado sobre todo sus transiciones, que bueno, pues sabemos que es un equipo muy peligroso, muy rápido en las salidas y hemos facilitado muchas situaciones de esas. Nos hemos metido al descanso con la sensación de que estábamos cometiendo ese tipo de errores y que bueno, que no nos habían penalizado porque no nos habían terminado de materializar, pero bueno, y luego creo que la segunda parte, las decisiones arbitrales nos han matado, nos han matado. Igual que ha habido decisiones que nos han beneficiado al principio, sobre todo al principio, creo que han sido un córner el gol que anula y otra situación en la que creo que Rubén, el que se queda solo del anteportero y también la anula por falta, la segunda parte yo creo que ya no sé si él ha pensado lo que había pitado al principio y ha compensado algo, pero veo, no sé, creo que la decisión del árbitro ha matado el partido. Creo que ha sido un partido muy igualado, donde ha habido ocasiones, quizá ellos han tenido más y bueno, hemos perdido y a pensar en el siguiente. Sí, sí, lo que pasa que bueno, también es cierto que nosotros esperábamos tener un poco más de fluidez, de acierto en esa posesión de balón y desde el principio de partido hemos empezado cometiendo errores muchas veces innecesarios que hacen que el rival se venga arriba y que la confianza nuestra para hacer ese tipo de juego no sea la adecuada. Desde el minuto uno nos ha pasado y bueno, nos hemos ido rehaciendo, hemos tenido fases buenas, pero bueno, la verdad es que el Toledo en ese tipo de juego de salir a la contra tras pérdida, que lo ha hecho con claridad y lo ha hecho muy bien, pues es muy peligroso. Por supuesto, el Toledo saca un once al campo de muchísimas garantías, hoy encima ha sacado un chaval que funciona fenomenal, estamos de acuerdo que a lo mejor esa cantidad de jugadores en la plantilla no lo tiene tan elevado, pero el Toledo tiene una línea de medio campo hacia adelante de ataque que la quiere cualquier equipo de tercera división. Yo creo que si las lesiones le respetan y las sanciones le respetan y demás, creo que tampoco hay que ser tan pesimista, lo que pasa es que nos agarramos a lo que queremos para asegurar esas situaciones que puedan darse. Sí, el calendario era así, desde el principio lo sabíamos, sabíamos que si llegábamos a esta fase con la situación que traemos, pues iba a ser más tranquilo y vamos a poder trabajarlo de otra manera, sin esa necesidad, sin esa ansiedad, y bueno, pues la temporada que hemos hecho nos permite llegar a esta situación sin jugarnos ese playoff. Estamos dentro, nos estamos jugando en una plaza, vamos a ver qué pasa con el Villarrobledo y qué podemos hacer nosotros en estos dos partidos siguientes, que la idea es competirlos y competirlos bien para preparar ese playoff, pues es una cosa similar a lo de hoy. ¡Gracias!